Hola, Reynold. ¿Cómo estás? Bien. Dime, ¿quién es Aristóteles? Aristotle es un filósofo griego. Él tiene un pensamiento acerca de la felicidad. Aristotle dice que la verdadera felicidad es en hacer el bien. Interesante. ¿Qué significado tiene este pensamiento? ¿Qué quiso decir Aristóteles con este pensamiento? El Estado quiere decir que las personas pueden encontrar felicidad protegiendo y defendiendo al inocente y al débil. Por ejemplo, muchas personas protegen, defienden y trabajan con niños huérfanos y con niños con discapacidad física y intelectual. Bien. Felicidades, Reynold. Gracias. Gracias a Vallejo, I can now have conversations in Spanish about world cultures and societies.